¡Dominio! ¡Controlad los objetivos! ¡Estamos topando el charme! ¡Coloco Claymore! ¡Enemigos en Bravo! ¡Vamos! ¡Controlamos C! ¡Aniquilado! ¡Recargando! ¡Hemos perdido B! ¡Vehículo de la mente! ¡Enemigos tomando Charlie! ¡Estamos tomando Alpha! ¡Tomando B! ¡Toma Alpha! ¡Controlamos B! ¡Me están dando! ¡Enemigos tomando Alpha! ¡Estamos tomando Alpha! ¡Estamos tomando Alpha! ¡Maldita sea! ¡Ya hemos tomado Alpha! ¡Estamos tomando Alpha! Torreta Sentinela lista para la... Tenemos dos de los colegios Llevamos la plaza Vítol preparado Aseguramos C El UAV no tiene combustible Volvemos para reabastecer Enemigo a la entrada de la cueva Coloco Claymore ¡Vamos en cabeza! ¡Perdemos A! ¡El equipo necesita ayuda en Alpha! ¡Venga! ¡Fascos fijados! ¡Preparado! ¡Forschman 3-2 situado! ¡Estoy a la espera! ¡El enemigo controla! El enemigo en el edificio destruido. El enemigo es tomando Bravo. Perdemos B. Tomamos Alpha. Tomando Charlie. El enemigo controla todos los objetivos. Tomamos Alpha. Controlamos C. Hemos tomado Alpha. El enemigo es tomando Charlie. Coloco Claymore. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelvo a la derecha! ¡Nos necesitamos en C! ¡Tenemos todos en nuestro poder! ¡A ti, Cortsmans! ¡Vuelvo para reabastecerme! ¡Buena caza! ¡Vamos por delante! ¡El equipo necesita ayuda en C! ¡Torreta centinela eliminada! ¡Hemos perdido C! ¡Coloco Claymore! ¡Enemigo en el edificio destruido! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡UOV enemigo encima! ¡El enemigo tiene dos objetos! ¡Tomando B! ¡Me han dado! ¡Hemos tomado nada! ¡No! 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 ¡Recargando! ¡El enemigo está a medio camino! ¡Poneos las pilas! ¡Enemigo en el barril! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Hemos perdido, bravo! ¡Mal, mal amén! ¡Coloco Claymont! ¡El enemigo controla dos! ¡Tomad esas posiciones! ¡Tomando Charlie! ¡Tomando B! ¡UAV enemigo encima! ¡Sigo disparándolo! ¡Estamos tomando Charlie! ¡Estamos tomando Alpha! ¡Bataque racimo enemigo en camino! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Coloco B! ¡Enemigo en el edificio destruido! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Cleymor! ¡Enemigo en camino! ¡A cubierto! ¡Me han dado! ¡Enemigos tomando Charlie! ¡Hemos perdido C! ¡Cleymor 1, Doc! ¡El enemigo controla dos objetivos! ¡Recuperadlos! ¡Vamos perdiendo! ¡Poneos las pilas! ¡Hora lanzada! ¡Tomando C! ¡La próxima vez atacaremos con más intensidad! ¡Hora lanzada! ¡Poneos de la postura! ¡Poneos de la postura! Gracias.